Representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Pro Vías Nacional y el presidente regional de Huancabelica, Masiste Díaz, tuvieron conversaciones con los representantes de una empresa constructora para la ejecución del proyecto de asfaltado de la carretera Imperial Pampas. Yo pensaba que recién iba a empezar con todo mañana, pero aquí estamos en el avance del campamento, que es lo más importante. Aquí tenemos atrás las maquinarias también, entonces definitivamente muy contento, sorprendido también a la vez, de que también Cosapi es una empresa seria, una de las mejores empresas que hay en nuestro país. El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Imperial Pampas, de una longitud de 36.14 kilómetros y ancho de calzada de 6.6 metros con vermas de 0.9 a 2 metros. También tendrá muros, alcantarillas y cunetas. Las técnicas de la carretera es una carretera de 36.800 kilómetros, une la localidad Imperial con Pampas. Esto es una carretera a nivel de asfaltado, señalizado, con barreras de seguridad. Es una carretera que tiene todos los temas de obras de arte, muros, alcantarillas completas como para asegurar su vida útil o la vida útil que ha diseñado el ministerio. El plazo de la ejecución de la obra es de 16 meses. La empresa inició sus trabajos desde este jueves. La construcción de toda la carretera tiene un valor aproximado de 218 millones con 782 mil nuevos soles. Pero esto no solamente beneficia a Pampas, también beneficia a Junín, a Huancayo especialmente, beneficia a la provincia de Huanta, beneficia a la provincia de Huamanga, Ayacucho, beneficia a la provincia de Churcampa también. Si hablamos entre Tayacaja y Churcampa estamos hablando aproximadamente de 170 mil habitantes, que va a beneficiar casi directamente. Asimismo, la supervisión de las obras de asfaltado de la carretera Imperial Pampas está a cargo del consorcio supervisor de este proyecto por un monto de 14 millones 789 mil nuevos soles.